Música Nos encontramos en el Museo de Arte Moderno, en la 30ª Bienal Nacional de Artes Visuales, y estoy junto al artista Roxana Durte. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, encantada. Gracias por venir y participar en estas cápsulas educativas y culturales que son destinadas justamente para nuestros estudiantes y nuestros docentes, para que conozcan un poco más de los artistas como tú, contemporáneos, ¿qué obra más impresionantemente cuidada traes? ¿Qué obra más bella? Cuéntanos de esta obra. Muchas gracias, Cruz. Pues la obra se llama Disonancia Cognitiva, y me alegra que digas que es muy cuidada, porque la verdad es que he dedicado mucho tiempo, y sí que fue, llevó muchos, muchos detalles. Fue hecha como muchos detalles y mucho cariño. No sé qué decirte que me preguntas. Dime, bueno, el nombre dice Disonancia. ¿Hay algo que no suena? ¿Hay algo que se contrapone? ¿Por qué Disonancia? ¿Y es cognitiva? ¿Qué tiene que ver con el conocimiento? Entonces, ¿qué es lo que no concuerda y qué es lo que tratas de expresar con esta obra? Sí, lo has dicho muy bien. La cognitiva se refiere al lenguaje, a las emociones, y al conocimiento, y bueno, a las emociones, ¿no? Es todo lo que está en el cerebro, en el lenguaje, y en... bueno, lo has dicho muy bien. Y la disonancia. La disonancia en música, por ejemplo, cuando unas notas no... cuando las notas todas combinan, hay armonía, ¿no? Y cuando no, pues hay disonancia. Entonces, hablando de cogniz y disonancia, es como cuando las cosas no nos chirrían, cuando algo no va bien, no nos cuelan. Nos hace un poco de ruido cognitivo. Sí, cuando las cosas no nos van bien, hay un poco de incongruencia, entonces nos molestan, ¿no? Hay un poco de incongruencia, no nos cuadran. Entonces, pues de esto habla un poco la obra. Cuando yo la estaba haciendo, estaba trabajando en un taller de un luthier. Fabricaba instrumentos de la época barroca, eran instrumentos que se llaman... ¿Metales? No, eran instrumentos de cuerda barrocos, bueno, de golpe. El instrumento se llama clavicórdio. Ah, el clavicórdio. Que es el precursor del clave actual. Entonces, bueno, había una serie de piezas que eran desechadas, terminadas, pero se desechaban porque igual, pues, como son copias del siglo XV, XVI, XVII, pues igual no, del siglo XVI, XVII, pues igual no iban bien. Aunque estaban bien, pues no encajaban, así es que se desechaban. Entonces, yo, a mí me daba mucha pena. Eran piezas preciosas, yo las iba guardando, las iba acumulando, tenía un montón de piezas, de pronto en un rincón de mi taller. Y mientras trabajaba, pues iba todo el rato pensando que iba a hacer con ellas. Eran piezas muy grandes, imagínate. Y algunas muy pequeñitas. En un momento, mientras trabajaba, pensaba, y bueno, en un momento ya que tenía tiempo para mí, comencé a juntarlas y empecé a trabajar con ellas. Cada día que tenía un poquito de tiempo, comenzaba a hacer construcciones con ellas. Hasta que de pronto tenía una construcción muy grande, que es esta. Muy bien. Entonces, cuando entra la temática de la obra y la parte, digamos, de la construcción ya de la obra, o de la, técnicamente lo has hecho como instalación, pero podría tener algo de escultura, porque son unas piezas muy bellas que parecen de verdad escultura. Estas piezas pertenecen a instrumentos. O sea, son piezas que van dentro del instrumento musical. Son todas piezas que van dentro del instrumento. Bueno, así a simple vista, quizás no lo puedes ver, pero si te acercas, pues todas son teclas, son piezas todas que van dentro del instrumento. Piececitas pequeñas que van dentro de las, pues, inserts que van dentro de la pieza del clave. Ok. Quizás no son piezas que se ven. Las curvas son parte de la curva del clave en sí, del, digamos, del propio instrumento, del propio instrumento, del piano, por llamarle de una manera, ¿no? Y otras que son partes que van dentro. Las partes negras son las piezas de las teclas negras. Del teclado, propiamente. Del teclado, son de madera de ébano. No son pintadas algunas. Muy bien. Son de madera de ébano negro. Ajá. Y, bueno, también otras partes son de la propia decoración del clave. Son de... Sí, sí, sí. Se ve. Entonces, ¿el grabado lo haces sobre las piezas o es esta parte externa? En realidad yo no... Aquí yo traje como una instalación, pero mientras yo lo estaba haciendo, yo estaba haciendo una escultura. Era... Era una escultura. Yo estaba haciendo la... No estaba pensando en lo que estaba haciendo. Yo estaba haciendo... Yo me estaba desahogando. Estaba trabajando en una pieza. Después ya cuando yo decidí venir a la... A la... A la biennal. Entonces es cuando yo junté todo lo que estaba haciendo. Que eran partes de lo mismo. Y decidí juntarlo como una instalación. Que una instalación lo que significa es que son... Partes de una obra. Muchas partes. De diferentes. Pues es grabado, escultura. Entonces lo juntas en una sola obra. Eso es lo que significa una instalación. Pero, digamos, lo que yo hice esta primera instalación. Esta primera parte. Todo de construcción de madera. Eso sería una... Una pieza de... De escultura. Muy bien. Háblanos de tu formación como artista. Porque hablas de grabado. Hablas de instalación. Hablas de escultura. ¿Cómo es tu formación de artista? Sí. Bueno, primero yo había estudiado ingeniería. Aunque yo quería estudiar arte. Pero bueno, mi mamá me dijo que yo tenía que estudiar... Algo que me diera de comer. Es que... Muy bien de su parte. Porque la verdad... Así es que estudié ingeniería. También estudié arquitectura. Y bueno, luego sí que fui a la Escuela de Bellas Artes. Y bueno, seguí estudiando por mi cuenta. Ya después viajando por Europa. Estudié... Viajé. Estudié. Y al volver a Dominicana, República Dominicana, fui invitada a la Escuela de Bellas Artes. Y que ya era Escuela de Artes Visuales. Y estudié... Fui invitada a una clase de cerámica. Por unos profesores que estaban invitados, maestros japoneses. Sí, sí, sí. Conozco el proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Eso. Pues estuve cuatro años estudiando con dos maestros japoneses. Así es que ya me enganché con la cerámica. Luego volví a España a continuar con mi educación en la cerámica. A continuar con mi formación cerámica. Y bueno, estaba en España diez años formándome como ceramista. ¡Qué bien! ¡Wow! Una formación sólida, de verdad. Muchos años. Y eso da realmente la maestría. Eso da la maestría. Entonces tú actualmente haces también cerámica, haces escultura y haces pintura. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora pinto poco. Porque la cerámica me ha absorbido mucho. Pero bueno, aunque hago mucha cerámica, por ejemplo, sigo haciendo otras cosas. Y ahora a la Bienal no me he presentado con cerámica, sino que me he presentado con esta instalación. Que esta instalación... Bueno, de lo que habla esta pieza... Ajá, conceptualmente. De lo que habla esta pieza conceptualmente, de la disonancia cognitiva, es sobre el daño... Digamos, sobre las relaciones... Sobre el daño que causan las relaciones con una persona de personalidad narcisista. Que no es solamente las personas que hablan y piensan todo el rato sobre sí mismas, ¿no? Sino sobre las personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Estas personas que te dicen que te quieren, mirándote a los ojos y te abrazan, pero te clavan, digamos, un puñal en la tripa, ¿no? Me hacía mucha gracia cuando venían estudiantes con la Bienal, perdón, con la feria del libro, y yo les comentaba un poco esto, ¿no? Eran niños, pero lo comentaba así, algunos decían, pues como alguien que fuma, sabe que fumar es malo, que fumar mata, pero busca una justificación para seguir fumando, ¿no? Dicen, bueno, de algo hay que morirse. Sí, 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 wow. Lo entendía muy bien. Entonces, claro, pues la disonancia cognitiva es esa. Sabes que algo está mal, pero buscas una... La disonancia cognitiva te hace buscar una justificación para no dejar eso que sabes que está mal. Entonces, la disonancia cognitiva también provoca eso. Sabes que hay algo que está muy mal, pero no lo dejas y buscas eso. Entonces, en las relaciones tóxicas, a veces las mujeres buscan, o los hombres, buscan alguna justificación... Para permanecer. Para permanecer, sí. Entonces, el marido que pega, pues es buen padre, es buen proveedor, por ejemplo, pues hay muchas cosas de esas. Personas que quieren justificar unas cosas. Es un país en donde vivimos, que hay muchas familias así y vivimos en un país lleno de disonancias cognitivas y yo creo que hay que un poco... Pero muy interesante el concepto y que hayas elegido la madera y estas piezas que de una manera u otra tienen que ver también con el sonido. Entonces, y has puesto partes que tal vez fueron desechadas del instrumento, pues aplica mucho al concepto que estás trabajando de la disonancia. Me encanta. Yo quisiera que tú pudieras decirle a los estudiantes, a los docentes, algún mensaje al que esté inspirado en esta carrera, que quisiera irse por el mundo de las artes. ¿Qué podrías decirle? Una de las motivaciones que yo les daría es que sigan aprendiendo, que sigan estudiando, que viajen si tienen la oportunidad, que visiten museos, que vayan a conciertos, que lean libros de todo tipo, no solamente de artes, que vayan a conciertos de todo tipo, de música clásica, no solamente la música que les guste, sino otras músicas, música clásica, que vayan a obras de teatro, que vayan al cine, y sobre todo que hablen con personas de otras culturas y si es posible viajar dentro del país y si es posible fuera, pero que no se cierren a una sola cultura, que este país es lo único que hay, sino a otras, que hablen con personas de otras culturas y que prueben otras comidas, que es lo mejor que hay y es como se le abre la mente a uno. Qué hermosa recomendación, explorar, romper fronteras, indagar y entrar a los mundos de las diferentes artes. Me encanta este mensaje que das. Te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas dedicado tiempo para venir y que nos presentes tu obra para estas cápsulas educativas. Te lo agradezco mucho. Gracias. Gracias también a ustedes por continuar viéndonos en estas cápsulas educativas. Gracias.